Amigos, pues seguimos dentro de la inauguración de este tianguis turístico Puerto Vallarta, Riviera Nayarit 2012, estamos con María José Sorrilla, María José, es un gusto tenerte con nosotros, es un gusto tenerte con nosotros, platicar un poquito, un poquito contigo de qué deja este tianguis turístico a Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, en cuestión de cultura, que es tu mero molde, es tu fuerte la cultura, María José. Jesús, pues muchas gracias, buenas noches y encantada de estar aquí, yo creo que ha sido una experiencia muy interesante, el poder estar de anfitriones, de un mundo turístico extraordinario, una expresión artística muy actual, pero a la vez con signos, con representaciones de nuestra identidad mexicana, de la identidad de Nayarit, de Jalisco, creo que se ha hecho una combinación, una fusión bien, bien interesante y la fiesta ha estado extraordinaria. La verdad sí, es un evento súper, súper extraordinario, pocas veces se ven este tipo de eventos aquí en Puerto Vallarta, en la Riviera Nayarit, en Puerto Vallarta, pero tocando un poquito más el tema de la cultura, María José, estamos platicando hace unos momentos al inicio de esta inauguración con Abel, con Abel Villaguel, es también un gran promotor de la cultura en Puerto Vallarta, al igual que tú, y por ahí hay unos proyectos, hubo un proyecto que inició, arrancaron por ahí el jueves, creo, si mal no recuerdo, de unas pangas, que lo quieren hacer algo que identifica a Puerto Vallarta a nivel tanto nacional como internacional, ¿no? Así es, mira, la panga fue utilizada como un soporte, como un elemento icónico, representativo de Vallarta. Tú bien sabes, Vallarta cuando se fundó en 1851, el primer poblador llegó en una panga, trayendo sal para las minas del Cuale, de San Sebastián, de Mascota, de Talpa. Entonces, esto es una intención de unificar la historia, la cultura y la proyección actual de Vallarta a través de este elemento icónico que es la panga, ¿no? Entonces, hicimos a través del grupo Vallarta Centro, que somos 10 hoteles del centro de Puerto Vallarta, que queremos hacer de Vallarta una marca de gran calidad. Este proyecto que involucra a 22 pintores de Puerto Vallarta, que hacen una... cada quien expresan su sentir y su expresión, ahora sí valga la redundancia, a través de este elemento que es la panga, como identificador, unificador de lo que es Puerto Vallarta. María José, una cosa muy importante que tocabas ahorita en cuestión de la identidad, ¿no? La panga es parte de la identidad de Puerto Vallarta. La panga es, como tú dijiste, los primeros pobladores o el primer poblador de Puerto Vallarta llegó precisamente trayendo todos sus productos en panga, Puerto Vallarta. En ese sentido, este proyecto que tienen ustedes va más allá de lo que es el tianguis, ¿no? Va más allá de lo que es el momento de aprovechar la inercia del tianguis. Lo quieren hacer, como ya lo decías tú, permanente, lo quieren hacer. Un ícono de Puerto Vallarta, se puede decir, ¿no? Así es, mira, creo que este elemento icónico, como tú bien lo defines, tiene por nombre toda esta expresión, punto de embarque, panga de Vallarta, es un punto de embarque, de salida hacia nuevos horizontes culturales. A partir de esta panga, el secretario de Cultura estuvo aquí en Vallarta, las vio, le interesó muchísimo hacer una promoción a través de esta exposición. Estamos viendo la posibilidad de llevarla a Guadalajara a otros lugares e incluso de hacer un catálogo que tenga una claridad muy precisa de qué se trata, la historia, el origen, por qué la panga y describir cada uno de los artistas y qué quisieron expresar y manifestar. Entonces, habla de un Vallarta vivo, un Vallarta colorido, un Vallarta profundo, un Vallarta actual. Entonces, pues, estamos muy contentos porque la panga, pues, tú sabes, Jesús, ha estado presente en la vida, en la historia de Vallarta, desde su fundación, cuando se traía la sal desde las Islas Marías para llevarla a los minerales. Se ha estado presente como un elemento turístico para llevar a los paseantes a Yelapa, Ixtapa. ¿Y seguirá? Y seguirá. Así sacaron los plátanos cuando estuvo el boom de Ixtapa en la época de los 20 y los 30 del siglo pasado. Es un elemento que nos integra y sigue siendo ahora sí que un vehículo de transportación entre Vallarta y el exterior y también queremos que también sea un vehículo de identificación para Vallarta. Claro. Y aparte de eso, María José, se habla en Puerto Vallarta, se habla del turismo normal, se habla del turismo médico, se habla del turismo, del ecoturismo. ¿Por qué no hablar en Puerto Vallarta del turismo cultural? Yo creo que Puerto Vallarta tiene para ofrecerle precisamente a nuestros visitantes bastante cultura, tiene bastantes talleres en donde pueden la gente que pinta, la gente que hace artes gráficas, la gente que hace cerámica. O sea, tienen muchos lugares en donde venir a desarrollar todas esas manifestaciones de arte mientras descansan y mientras viven en Puerto Vallarta. Yo creo que no es descabellado hablar del turismo cultural en Puerto Vallarta. No, por supuesto, una de las intenciones también de parte de Vallarta Centro de lanzar esta propuesta de la de Punto de Embarque, Pangas de Vallarta, es dar ese grito al mundo, esa expresión de que somos un lugar también donde la cultura se vive, se genera día a día, se transforma, evoluciona. Hay una intención de invitar artistas a que vengan y conozcan Vallarta y vivan la experiencia y hagan y produzcan su trabajo aquí, así como el turista venga y viva esta experiencia. Vallarta como un destino cultural sería algo distinto de todos los demás, nos daría ese carácter exclusivo de distinción entre el destino de Puerto Vallarta y el resto de los destinos de México. Un destino cultural con un sentido muy profundo y muy particular. Yo creo que sería un plus sobre todos los demás destinos de México, ¿no? Así es y esa es la intención de Punto de Embarque, Pangas de Vallarta, con este tianguis aprovechar ese lanzamiento, embarcarnos en una nueva aventura cultural, artística a partir de un evento turístico de la calidad y la magnitud del tianguis. Pues seguro, seguramente vamos a ir todos en esa panga, vamos a embarcarnos todos María José y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a esta entrevista y no sé si quieres agregar algo más para nosotros. Pues nada más agradecerte y vamos a embarcarnos en la nueva aventura cultural, turística de Puerto Vallarta. Ahí estaremos amigos, volvemos un minuto más.